Vamos a comenzar con las páginas de nuestro álbum Vintage Christmas Son cinco páginas Cinco páginas Y van a ir en escala ¿De acuerdo? La página más grande va a medir 21 por 28,5 La siguiente, dos centímetros más pequeño La siguiente, dos centímetros más pequeño Y así las cinco páginas Entonces, para hacer nuestro sobre Como las cartulinas interiores de los sobres van a ir por arriba La página tiene que estar unida por la derecha y por abajo Entonces, primero, las medidas de las cinco cartulinas son La pequeña, 21 por 20,5 La siguiente, 21 por 22,5 La siguiente, 21 por 24,5 La siguiente, 21 por 26,5 Y la siguiente, 21 por 28,5 Esa, las páginas, el tamaño de las páginas Que son las cartulinas de arriba Las de abajo, donde pego esas para hacer mi sobre Van a medir 22 por 21,5 22 por 23,5 22 por 25,5 22 por 27,5 Y 22 por 29,5 Entonces, a las partes de abajo Que son las Yo cojo la primera página Esta es mi parte de arriba Y si veis Por aquí tengo que doblar un centímetro Y por aquí tengo que doblar un centímetro ¿Vale? Bueno, en este caso es por abajo Es por arriba, es así Entonces, yo tengo que pegar la parte de abajo y la derecha Entonces, este centímetro lo doblo hacia adentro Este centímetro lo doblo hacia adentro Y mi tapa, que es esta, que es el tamaño de mi página Lo voy a pegar encima Voy a hacer una La primera con vosotros Esta es la que mide la página 21 por 20,5 Y la de abajo mide 22 por 21,5 Entonces, a esta le doblamos A ver, ¿dónde tengo aquí? Un centímetro a la derecha Y la doblamos un centímetro abajo Le corto esta esquina en diagonal Lo doblamos Lo doblamos aquí bien Esta y esta Bueno, tengo que quitarlo también aquí Un poquito Y ahora, mi página la voy a pegar aquí encima Lo más exacto Exacto, porque nada más que se tuerza un poco todo Y ya está todo Entonces, vamos a Pegar Bueno, no os he enseñado esto Viendo un vídeo de unas Bueno, las americanas es que tienen unas cosas que yo alucino De cintas Esta también es de las americanas Que la compran mucho Es cara esta cinta Pero pega súper, súper bien Bueno, pues esta es la día una que he pegado Yo veía, digo, pero esa punta de hierro Digo, ¿cómo pueden echar ese pegamento tan fino y tal? Bueno, la he comprado en Amazon He comprado la punta por un lado Que me ha costado carita y luego este pegamento Solo este mini Yo supongo que luego podré meter otros pegamentos dentro y utilizar esta punta También podría comprar este Pero no es un pegamento barato Pero quería probar una punta metálica para ver cómo quedaba y mirad ¡Fenomenal! 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 Este pegamento Perfilito y repartidito Esto lo extiendo como me gusta hacer a mí con mi dedo Y Trollita Y ahora lo pegamos este encima de ese ¿Estamos bien? Y ya está Yo ya tengo mi sobre Que este sobre Y este sobre Que va a ir pegado a mi espina Mi espina va aquí Yo voy a meterlo aquí en la página Pego esto Y solamente ya me va a quedar abierta por arriba Esta sería la página Que va a medir veinte y medio ¿Vale? Y esto lo voy a hacer con las otras cuatro ¿De acuerdo? Yo quito las tapas de adelante Que son las que van a medir Lo que va a medir mi página A ver Son esta Esta Tres Y cuatro Vale Las que miden un centímetro más ¿Veis? Estas se llevan dos centímetros cada una Aparto estas Le doblo un centímetro a la derecha Y un centímetro abajo a todas Y hago lo mismo que he hecho con la primera Y un centímetro a la derecha 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos nuestras cinco páginas, con mi apertura a la izquierda y arriba, una, dos, esta es la pequeña tres, esta es la grande cuatro y esta es, creo que es esta, a ver, ¿veis? ¿Veis? Ya tengo mis cinco páginas, una, dos, tres, cuatro y cinco, con un tamaño de dos centímetros de diferencia hacia adentro. Es decir, mis páginas están escaladas, ¿las veis? Las voy a hacer así. Podría haber hecho todas iguales y luego haberle cortado dos centímetros aquí a este lado y ya está, pero no estamos para tirar papel, ¿verdad? Está el papel carísimo. Así que, bueno, pues nada, esta es la, esta es la, las páginas, la estructura de las páginas y ahora mismo vamos a empezar con la primera página. Vamos a comenzar con la primera página. Cuando nos pongamos a trabajar con este álbum, que no nos confundamos, que las esquinas abiertas, estas dos, tienen que estar en la cara principal de la página, arriba y a la izquierda. Ahora, cuando trabajemos por la parte de atrás, arriba, a la derecha, porque si nada más que lo giremos y no nos daremos cuenta y lo peguemos al revés, luego cuando vayamos a pegar, está todo cambiado. Así que, cuidadito. Así. Vamos a trabajar la primera cara, las caras impares van a estar arriba a la izquierda y las caras pares van a estar arriba a la derecha. Entonces, en la página número uno, yo quiero poner este papel, que me estaba pensando mucho si hacer esto directamente y hacerle aquí una sola para con el papel, pero al final los papeles son más finos que las cartulinas y me da la sensación que si esto se va a mover mucho, al final se puede romper por aquí. Así que le voy a poner una pestaña, ¿vale? Entonces, yo he cortado, como esta página mide 20 y medio, yo he cortado este papel de 20 y lo he cortado todo lo largo. Ahora voy a cortar, como esto mide 21, voy a cortarlo de 20 y medio. De 20 y medio. Y justo con el resto, voy a hacer la solapa. Ya lo tengo medido. La solapa mide 11 y medio, porque esto mide 10 justos. Mide 10 justos. Entonces, nuestra solapa va a medir 11 y medio. Y le vamos a doblar un centímetro abajo. 11 y medio por 20 y medio, que es lo que mide el ancho de nuestra página. Le vamos a doblar un centímetro abajo. Así. Entonces, vamos a pegar esta pestaña aquí abajo. Por dentro vamos a pegar este papel y este papel. Está totalmente el periódico, ¿de acuerdo? Así. Pero antes de pegarlo, yo a este papel le voy a hacer, como es tan bonito y no quiero poner un marco encima que lo tape, le voy a hacer unas ranuras para poder meter unos marcos con un lacito o con algo para tirar. Pero los vamos a meter así en la página. Ahora os digo cómo lo vamos a hacer. Venga, vamos a pegar primero la pestaña. Doblamos bien. Cortamos las esquinas. Pegamos esta pestaña. Aquí vamos a pegar este papel. Ahora lo arrime un poquito más al borde para que no se note la diferencia y le quite un poquito aquí arriba. Ahora cuando lo peguemos, yo creo que lo voy a arrimar un poquito más. Sí. Vale. Esta, que va a ir aquí, va a ir aquí. Le voy a hacer dos cortes. Para fotos de 9 por 13, 9 y medio por 13 y medio. O sea que tengo que hacer un corte aquí de 9 y medio. Aquí otro de 9 y medio. 9 y medio, medio centímetro, medio centímetro. Aquí, 9 y medio. Ahí vamos a hacer un corte. El 0, 9 y medio. Hay un corte. Porque luego vamos a meter aquí un marco. Y el otro corte lo vamos a hacer... Justo de 9 y medio. Pero lo vamos a hacer aquí a, hemos dicho, a 12. Vamos a hacer una más pequeña. 9 y medio. Lo vamos a hacer... Mirad. A medio centímetro de aquí. Medio centímetro de ahí. Y a 2 centímetros del borde. Vamos a hacer un corte que va a medir 9 y medio. Y a 5 centímetros del borde. A 5 centímetros de aquí. Y dejando medio centímetro al otro lado. Aquí. Vamos a hacer otro de 9 y medio. Madre mía, si es que lo pinto y no lo veo luego. Tanto lío, ¿eh? A 5. A 5. Y a marcar el borde. Y aquí. Vamos a poner... Y a 9 y medio. Así. Caen justas, ¿eh? Esta raya termina donde empieza la otra. Que no sé. No se ven. Voy a subirme a ver si soy capaz de enseñaros. Aquí. A medio centímetro de aquí. Y en perpendicular al borde. Marco 9 y medio. Y a... Ya hemos dicho a... A 3 del borde. Dejando aquí medio centímetro. Marco aquí también 9 y medio. Este y este. Prácticamente están en la misma línea. ¿Vale? Entonces. Yo voy a hacer un corte aquí. Aquí. De 9 y medio. De 9 y medio. Y de 9 y medio aquí. Para que estas ranuras tengan consistencia. Yo les voy a pegar por detrás un trocito de cartulina. A las dos. Una aquí. Voy a cortar un trocito de cartulina. Se la voy a pegar. Y luego voy a volver a abrir la ranura. Esta la voy a pegar aquí. Y esta la voy a pegar aquí. Con pegamento. Y luego la ranura la voy a volver a abrir por detrás. Y ahora vuelvo. Borro los lápices. Que los tengo pintados. Con lápiz. Como ya tengo hecha la ranura. Simplemente es. De esta la ranura. Volver. Despacito. A marcar. Una y la otra. Ya tenemos dos ranuras. Esta y esta. Y aquí. Vamos a meter. Un marquito. No sé cuál es la... Ahí. Ahí meteremos un marco. Sobresaldrá. Nada más que un perfil así. Con un tirador. Y aquí otro. ¿Vale? Uno ahí. El otro. No sé si esta me valdrá. No los he hecho todavía los marcos. ¿Vale? Hasta que no lo cortara esto bien. No. Y la otra va a quedar aquí. Se sabe. Uno va a quedar ahí. Y el otro va a quedar ahí. Así. Luego de aquí. Tiraremos de los marcos. ¿Vale? Bueno. Pues esto. Este papel ya lo podemos pegar en nuestra hoja. Lo vamos a pegar aquí arriba. Pero evidentemente solo lo puedo pegar con mucho cuidadito echando pegamento sin tapar las ranuras. ¿De acuerdo? Las ranuras no las puedo tapar. O sea que aquí abajo un filo muy pequeño. Aquí arriba un filo muy pequeño. Y luego aquí sí que puedo poner un centímetro. Lo voy a hacer. Voy a hacer con este. Más fuerte voy a poner aquí. Sí. Voy a tener al fondo. Aquí. Sí. Y luego aquí voy a poner de medio centímetro. Y de medio. Es lo que nos ha quedado abajo. Ahí. De medio. Aquí. De medio. ¿Vale? Por aquí por la parte de delante si queremos podemos poner alguna tira más. Afecta a la ranura y a meterla a la tarjeta. A ver. Esto va así. Vale. Antes de pegar esto. Antes de pegar esto. Voy a poner un imán. Voy a poner un imán. Y aquí. Voy a poner un imán. Los voy a poner arriba. Aquí arriba. A ver. Yo pongo un imán ahí. Y aquí. Ahí. Para mí. Mira qué fuerza tiene. Voy a poner un imán ahí y otro ahí. Simplemente. Aquí arriba. Aquí arriba. A ver. A ver. Que pensemos. Uno vendría aquí. El otro vendría aquí. Este se quedaría pegado y este lo tendríamos que tapar con una cartulina para que cuando metamos esto no roce. el choque vale aquí no tiene que ser abajo abajo no no me gusta ahí a probar a poner uno solo son muy fuertes a ver cómo queda vamos a ver y yo pongo este aquí y esto va aquí vamos a pasar al otro lado y aquí sería bueno lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar ahí y lo voy a forrar con un cartoncito bien 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 pegado para que no choquen las cartulinas cuando lo metamos lo vamos a dejar ahí vale o cortar un trocito yo casi casi para tapar esto bien le pondría una cinta de doble cara entera para que no se levante por ninguna esquina no nos rocen las cartulinas al pegarlas al entrar me he quedado pegado en la uña voy a quitarme medio ahora vamos a pegar esto y vamos a aplastar mucho 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 los bordes para que no nos choquen las cartulinas cuando las metamos vale sí sí muy aplastaditos todo este que es el que más puede chocar vale le vamos a pegar el papel ahí Vale, vamos a probar a ver A lo mejor los tengo que hacer los marcos un poquito más pequeños En el caso es que tienen que entrar bien, ¿vale? Les entra bien y este También, entran bien los dos Vale Aquí, ¿qué vamos a poner? Pues aquí vamos a poner A ver, ¿dónde está? Vamos a poner este papel Que es del otro que corté para hacer las contraportadas Como tiene el mismo Para que yo esta primera página Que va a ir aquí Y tenga el mismo detalle que esta Esta va a ir aquí Esto va a ir aquí Y aquí voy a poner Este Pero se va a abrir Voy a hacer un desplegable Y se va a abrir Lo puedo abrir hacia arriba Así mejor que hacia acá Lo podemos abrir hacia arriba Lo vamos a poner aquí Le vamos a poner un marco rojo Pero, a su vez Esto Lo voy a cortar Lo voy a cortar así Y luego Le voy a hacer aquí un bolsillo Vamos por partes Esto no lo voy a poner Pero sí lo voy a cortar De esta medida Esto es 20 y medio Por 10 y medio Pues 20 por 10 Vamos a cortar este De 20 por 10 Lo vamos a dejar ahí preparado Esto lo vamos a dejar aquí A pegarlo después O me da igual Lo puedo pegar Porque esto va a ir encima Esto va a ir encima Podemos pegar Venga Vamos a pegar Y esto Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué tal? Lo nuestro de en medio Los papeles Vamos a hacer lo siguiente Esto es una cartulina Y voy a doblarla Luego la recortaré Voy a doblar por aquí Esto lo voy a recortar Voy a hacer así Arbolito un poco Lo voy a cortar bastante liso No voy a hacerle mucha silla Para que luego no choquen las cosas Este lo voy a pegar aquí al borde Así Lo voy a pegar al borde izquierdo Aquí Luego ya con la guía Voy a cortar lo que me sobra Este lo voy a pegar aquí Y como lo he recortado de aquí Para hacer el bolsillo Lo voy a subir un poco ¿De acuerdo? Lo voy a subir un poquillo Y lo voy a pegar Por aquí Por aquí Y por aquí Luego dentro de este bolsillo Meteremos algún tag Lo ponemos en línea Y lo subimos un poco Así Entonces ya tenemos Aquí nuestro bolsillo ¿Veis? Ahora ¿Qué hacemos? Cortamos Con el De un dieciséis algo Nuestra guía Vamos ahí Cortamos aquí Y cortamos aquí Cortamos aquí Cortamos aquí Gracias. A ver, al cortar me he metido sin querer para adentro. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo lo solucionaríais vosotros? Pues muy fácil. Lo cortamos con la guillotina y volvemos a hacerlo. En mi caso. Cortamos esto a ras. A ras de la... Y lo volvemos a pegar otra vez. Volvemos a cortar una... Volvemos a coger una cartulina roja. Esta misma. Yo creo que sí nos da... La doblamos para allá. Y lo hablamos. Nos da esta... Llega lo justito. Lo justito, justito. A ver, voy a cuadrar esto un pelín. Pues esto ya... Antes de pegar esto, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle un imán. Vamos a ponerle un imán aquí. Ahí. La vuelta. Soltamos. Ahí. Ahí. Con un filito muy, 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 muy pequeñito alrededor. Le damos. Ahora sí. Vamos a volver a poner esto y lo cortamos. Vamos a ir a un filo y dejamos aquí. Ahora ya sí ha quedado bien por todos los lados. ¿Veis? Y ahora esto lo vamos a pegar. Hemos hecho... Hacia un lado. Bueno, da igual. Da lo mismo a un lado que... Luego esto hay que forrarlo, ¿vale? Esto lo vamos a pegar aquí. Sí. Por aquí. Vamos a marcar una raya. Vamos a pegar. Marcar una raya por aquí y una raya por aquí. Más o menos. No, ya que es un poquito más abajo porque si no el imán... Lo va a pegar. ¿Veis? Ahí. Por aquí. Más o menos. A todo esto le vamos a echar pegamento. Cuando vayáis a pegar esto así en un bolsillo... A ver, se me ha quedado pillado el vídeo, pero vamos, simplemente que he pegado esto aquí y ya está. Esto os he dicho que lo teníamos que recorrar. Esto va aquí. Y aquí, seguramente, que... ¿Dónde lo tengo? A ver. Que hagamos con estos tags o con este. Y con este, forrados luego en cartulina, los metamos aquí los dos con unos lacitos. Estos son los tags que a mí me gustaría poner en este bolsillito. Bueno, nuestra primera página, ¿veis? Está terminada. Muy sencilla. Pero muy bonita. Y vamos a hacer la página. Y vamos a hacer la página de atrás. La página de atrás también va a tener una pestaña que se abre... Hacia la derecha. Acordaros, los picos de las páginas pares arriba a la derecha. Vale. Aquí vamos a poner una pestaña que se abre a la derecha. Vamos a poner este papel. Vamos a poner también un tirador con un desplegable, que va a ser este. Vamos a hacer así, que se abre. Y dentro vamos a poner este papel de cuadritos y este papel. Esto es lo que va a llevar nuestro... Como es muy oscuro, al Papá Noel, el desplegable lo voy a poner en blanco. Voy a hacer esto. Voy a poner así en blanco. Como los colores son blanco, rojo, negro y verde, bueno, pues vamos a ir combinando para darle un poco de alegría al alto. Y esta va a ser nuestra parte de atrás de la primera página, que sería nuestra segunda página. La pestaña mide 21 de alto por 12 de ancho. Y le doblo un centímetro a la izquierda. Y le doblo un centímetro. Le ponte las esquinitas. Así, y la voy a agregar. Aquí vamos a poner un imán. Vale, y ahora voy a pegar. Voy a pegar esta aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Luego vamos a poner este. Y pegado esto. Madre mía, qué luz hay. Voy a encender porque hay un poco de sombras. Mirad, voy a hacer lo mismo que he hecho con el otro de la página de atrás. Cojo una cartulina blanca. Ese está un poco viejo. A ver. Aquí va a caber. Sí, aquí cabe. Vale, cojo una cartulina blanca, la doblo al medio. Un resto que tengáis, lo doblo al medio. Lo doblo al medio. Ya está de... Le pego esto encima. Mirad, esto además cae justa. Ahora le corto un poquito para abajo. Le voy a poner un imán primero. Y este le voy a cortar. No creo que sea de un 16 o algo, que yo creo que es un poquito más, pero lo voy a cortar más o menos igual que estos. Así. Y este lo voy a pegar un poquito abajo. Este lo voy a pegar un poquito aquí, para que no me tape mucho el dibujo. Así. ¿Vale? Pues vamos a calcular más o menos... Ahí. Lo ponemos por ahí. La parte de atrás, esta la voy a tener que forrar antes de pegarla, porque está aquí el imán. Y sí, este imán. Y si no este imán, lo que hacemos es... 6. Vamos a hacer una cosa. Aquí hay dentro un imán, ¿no? Entonces, vamos a soltar este. Ahí. Y lo vamos a pasar a este lado. En vez de detrás, lo vamos a poner ahí, porque esto lo voy a forrar. Este lo vamos a dejar ahí. Y ahora ya sí, puedo pegar esto, que no se vea el imán. Y ahora lo vemos. ¿Sí? Más abajo. Ahí. ¿Sí? Así. De un poquito oscuro esto con la luz, ¿verdad? Iluminaros con luz artificial. Muchas sombras. Bueno, esto si quiero lo puedo forrar. Si no lo dejo así. Queda blanco y queda bien. Y estas sí que las tengo que forrar los dos. Entonces, nuestra primera página va a quedar así. ¿Veis? Aquí están las dos ranuras para meter dos. Aquí sí que si queremos podemos poner un marco. Y así. Esto. Seguramente que forre este. Y me falta forrar estos dos. ¿Vale? Entonces, lo pondré con algún trocito que tenga. Y ya está. Y está terminada completamente la primera hoja, que es la más pequeña. Vamos a comenzar con la segunda. Vamos a continuar con la siguiente página. La siguiente página es la que mide 22,5 por 21. 22,5 por 21. Mirad. A esta página la he dividido en seis espacios iguales. No sé si los veis. Ahí los veis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Como esto mide 21, esto mide 10,5 y 10,5. 10,5, 10,5, 10,5 y 10,5. Y de ancho, como esto mide 22,5, miden 7,5. De aquí, 7,5 y de aquí a aquí, 10,5. Vale. Entonces, yo he cortado cuatro pestañas que miden 10,4 por 8,4. Les doblo un centímetro a la izquierda, a todas. Y les he marcado un centímetro. Sí. Y aquí. Y luego he cortado tres, falta una, que no sé dónde la tengo, un tres. A ver si se me ha caído. No sé dónde la tengo. Bueno, son tres. Ahora sí no corto otra, porque se me ha traspapelado. Aquí. Tres que miden 11,4 por 7,4. Es decir, que yo voy a poner pestañas en estos seis huecos, que van a medir un milímetro menos de alto y de ancho, para que no choquen, ¿vale? Y estas las vamos a doblar arriba. Vale, vamos a ver. Os repito. Cuatro pestañas de 10,4 por 8,4. Y las doblo un centímetro a la izquierda. Me da igual a la izquierda que a la derecha, ahora os diré cómo las vamos a colocar. Lo vamos a hacer que doble bien, por un lado y por el otro. Esta por la parte que es más estrecha, por esta doblamos un centímetro. Así. Se quedan de 7,4 por 10,4. Estas cuatro. Estas tres piden 7,4 por 11,4. Se me quedan de 7,4 por 10,4, igual que estas. Lo que pasa es que la doblé la pongo arriba. Y doblo. Y doblo por el otro lado. Da igual, doblo. Doblo por el otro lado. Y las vamos a pegar aquí. ¿Cómo las vamos a pegar? Estas vamos a pegar. Una aquí, para que se abra para los dos lados. Y otra aquí. Para que se abra para los dos lados. Esto va así. Las de abajo igual. Estas van. Esta en la raya que yo he hecho. La pego para acá. Y esta en la raya que yo he hecho. La pego para acá. Ya sabéis que hemos dividido esto en 6 partes iguales. ¿Veis? Y luego estas tres las voy a pegar en las verticales. Las voy a pegar en la parte de abajo. Pero para que giren arriba y abajo. Vale. Voy a comenzar a pegar. Para estas pestañas se van a abrir para un lado y para otro. Así. Y estas las vamos a pegar aquí. Y se van a abrir para arriba y para abajo. Y todo esto, todo lo vamos a forrar y vamos a poner en todos un imán para que yo pueda poner esto donde quiera. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Puedo girar para donde quiera. En los fondos, en los fondos voy a poner para fotografías. Y aquí voy a poner estas tarjetas pequeñas. Estas tarjetas pequeñas las voy a poner en las pestañas que se mueven. Y luego estas que he recortado las voy a poner en el fondo para poner una fotografía. ¿Vale? Más pequeñita. Unas fotografías más pequeñitas. Entonces, la fotografía puede ser de 7 por 9. Que es lo que se lleva ahora también a hacerlo más pequeñito. Entonces, para poder poner los imanes, tengo que empezar por una. Solo por una. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, vamos a empezar a elegir. A ver, si vamos a poner, por ejemplo, el fondo este. Bueno, tengo esta colección que no sé si os dije al principio que la había comprado, pero no hace juego con la de vintage. Prismas es de copar. Entonces, para cosas más pequeñas hay cosas que sí puedo combinar. Esto no porque es más moderno, pero algunas cosas sí que las puedo combinar. Entonces, he cortado alguno. Este, por ejemplo, es de esta colección. ¿Vale? Para no gastar las hojas grandes. Entonces, por ejemplo, podemos poner... Aquí este de fondo y en esta pestaña que se abre, este. Para ir haciendo eso, tengo que ir poniendo imanes. Entonces, pongo un imán aquí. Y aquí. Ahí pongo un imán. Pego la tarjeta. A ver cómo sale, porque... Tanto imán, no nos haremos un lío. Espero que no. Esto sería nuestro marco para poner aquí una foto pequeñita. Este imán lo tengo que llevar aquí. Aquí pegamos esta. La ley de Murphy. Aquí podemos poner esta. Aquí podemos poner esta. Esta la vamos a poner aquí. Y aquí vamos a poner una de las lisas. Podemos poner esta. No. Vamos a poner aquí. Pero este imán lo tenemos que pasar aquí. Y aquí vamos a ir pasando los imanes. A ver, esto voy a tardar un montón, porque tengo que ir pasando imanes, poniendo imanes, pasándolos al otro lado, pegando. Entonces, cada vez que pegué un papel, tengo que poner un imán. Y lo paso al otro lado, pego el papel. Pego. Pongo un imán. Hemos dicho que vamos a poner este. Este. Lo pasamos también al otro lado. Aquí. Aquí no. Hasta hacia arriba, espera. Es ahí. Quizás será más fácil poner todos los imanes y luego ya todos los papeles. Vamos a ir haciéndolo así. Venga, vamos a ponerlo. Imán. Aquí. 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 Imán. Aquí. Estos están. ¿Veis? Este se pega para acá o se pega para allá. Y este se pega para acá. No. Ahí no se pega. Este no se va a pegar ahí. Este se va a pegar aquí. Un poquito más dentro. Ahí. Aquí ponemos otro. Ahí. Así. Entonces, aquí hay un imán. Aquí hay un imán. Abajo vamos a hacer lo mismo. Esto todavía no lo vamos a poner. Lo vamos a poner ahora para arriba. Y vamos a poner estos. Vale. Esto ya hemos puesto los que van de derecha a izquierda. Vale. Entonces, todos tienen que pegar con todos. Este tiene que pegar aquí. Este tiene que pegar aquí. Tiene que pegar aquí. Este tiene que pegar aquí. Tiene que pegar aquí. En el caso de los de arriba, igual. Este tiene que pegar aquí. Este tiene que pegar aquí. Este tiene que pegar aquí. Me falta poner este que tiene que pegar aquí. Vale. este que va a pegar aquí así y ahora tenemos que poner el imán en estos tienen que pegar arriba y abajo pero tienen que pegar tanto aquí como aquí tienen que pegar y tanto aquí está como si está aquí bueno aquí ya no lo puedo poner bueno lo puedo poner por dentro o poner por aquí pero se que poner los imanes primero y luego pegar vale vamos a ir poniendo imanes que lleva muchísimos imanes a ver vamos a ponerle uno por aquí a poner uno por aquí así vamos a poner uno por aquí el otro por aquí y soltamos uno y aquí soltamos el otro aquí este no sé si quitar esto voy a intentar voy a quitar aunque lo rompa pero si lo puedo pegar ahí lo vuelvo a pegar lo he roto un poquito pero no pasa nada lo hubiese roto entero pegáis otro papel encima ya está no pasa nada pero queda perfecto para esto ya pega aquí y aquí ahora tiene que pegar aquí tiene que pegar aquí para que volvemos a poner otros dos imanes ahí ahí y ahí y ahí y ahí y y aquí con este lo mismo lo abrimos todo a la derecha ponemos un imán aquí otro aquí otro aquí y otro aquí y Gracias por ver el video 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 Vale, pues ahora simplemente vamos a decorar Bueno, pues terminada esta página que lleva lo suyo Como os podéis imaginar Esta se me ocurrió porque había mucha tarjeta pequeña Y como siempre hago cascada, pero no la quería hacer con tanta tarjeta, la quería utilizar de otra manera Y esto sería como una tarjeta de esas que siempre abro y vuelvo a abrir y vuelvo a abrir y vuelvo a cerrar ¿Vale? Gracias por ver el video